Yo llegué a mi casa, me rapeé como ellos, me vestí de gris como ellos, me esposé y empecé a construir la primera escuela de música dentro de una casa. El servicio es un semáforo verde, siempre. Hazlo, ayuda a tu propio, haz una diferencia. Y una de las cosas que más cambió mi vida fue cuando en ese discurso nacional, preparé ahí en frente y por primera vez un joven en este país hace algo así. Mi Dios Padre, ponemos en tus manos a los jóvenes de México y a nuestros gobernantes, para que sepan que todo es para la hombre y no la vida. Yo pensé que me iban a matar. Me acuerdo cuando llegó una de las reporteras más reconocidas del país y me preguntó, Tito, ¿por qué te atreviste a orar en un discurso público? ¿Qué no sabes que somos un país laico? Mi himno nacional dice, por el dedo de Dios escribió, mi bandera tiene un águila devorando una serpiente. Artículo 1, 23, constitucional, libertad de creencia, octavo de petición y 33, reclamar lo que es mío. Artículo 3, constitucional, educación laica y gratuita, laica, no significa que eso. Laica significa igualdad para ti y para mí. Yo soy cristiano, soy un pastor, yo amo a Cristo con todo mi corazón. Donde sea que me invito, nos voy a hablar de Cristo real. Este es mi derecho constitucional y garantía mi vida. Esto es lo que hago, a donde sea que voy. Quiero esperarse los pueblos. Muchas gracias. Puedo que haga uso de la voz la señora Marta Elena Coy de Torriz. ¡Gracias! 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 la presencia de todos y cada uno de ustedes, por acompañarnos en este día tan significativo para nuestra familia. En especial quiero agradecerle a mis hijos, a los hermanos de Manuel, Paco, Marta, muchas gracias. A todos los familiares, así como a todos los amigos de esta familia, gracias por estar en mi escuela, tan hermoso país y acompañarnos. Mariana, muchas gracias por estar aquí. Quiero compartirles que me siento afortunada, porque desde que conocí a Manuel López Lárez, se convirtió en mi compañero de vida durante más de 40 maravillosos años. Manuel fue un excelente por su voluntad. Formamos una excelente familia, bien integrada. Tuvimos tres hijos. Gabriela, Mayra, a quien llamaba mi chiquita, y José Manuel, a quien le decía mi huevo. Siempre fue un padre muy consentido con sus hijos. Cuando yo imponía un castigo, intervenía con ellos inmediatamente y les decía, píjame perdón, píjame que no vuelva a suceder, y verán a quien le levanta el castigo. Y los mandaba en mi huevo también. Uno de sus hijos favoritos fue el de Papillo, que curiosamente trata de asombrar un prevoque es condenado a trabar los consosos en una cárcel por un crimen que no cometió, sin saber que después sería el director del Cerezo. Por cierto, cuando Manuel trabajó como director del Cerezo, la prensa empezó a llamarle el caballero del Cerezo por su respetuosa manera de conducirse y su trato justo con todas las personas. Y cuando estuvo en la Procuraduría de Justicia como director de servicios sociales, hizo famosa la siguiente frase, el servicio social es el lado amable de la Procuraduría, porque siempre lograba conciliar con la gente. En casa, la convivencia era muy agradable. Cuando estábamos todos juntos había armonía, risas, chistes, bromas, y cuando había problemas, Manuel era el mediador y el conciliador. Con Manuel, Gabi, Mario y José Manuel, construimos una buena vida y queremos transmitir esa buena vida a nuestros semejantes a través de los diferentes apoyos que logremos generar por los recursos que podamos disponer. Para Manuel, uno de sus sueños cumplidos, después de mucho esfuerzo, fue lograr comprar el rancho, por allá en el año 2000. Recuerdo que cuando nos llevó a verlo por primera vez, con mucha ilusión, vimos que tenía una colina, decidimos llamarle colina de San Diego. Los últimos años de su vida, los pasos, por salvo, se... Por construir las caballías de San Diego. Y en cada árbol que plantó, dejó un poco de su esencia que no persiste. Estoy segura que desde donde está, nos acompaña en esta libertad especial. Y también estoy segura, debe sentirse sumamente orgulloso por ver concretado uno más de sus sueños con el nacimiento de esta fundación que lleva su nombre, porque deseamos mantener vivo su espíritu de servicio. Esta es la razón de esta iniciativa. Queremos que más gente viva bien, que recuperen la alegría por existir, y sepan que habrá alguien a su lado para cuidarlo. Esto es un orgullo de una tradición familiar que queremos hacer extensiva a nuestra sociedad. Eso es lo que nos mueve, el amor y la solidaridad hacia nuestro propio. Buscamos que la Fundación Don José Manuel Romero sea un soporte donde puedan apoyarse los más necesitados, los que requieren de un impulso para salir adelante ante los retos de la vida. Lograrlo. Hacerlo. Esa será nuestra mayor satisfacción y el mejor de los pagos. Ver a más personas felices y realizadas, a todos los que se nos quieran unir, son bienvenidos. Muchas gracias.